Bienvenidos a Bordo de Viajes Hey Mundo, el podcast de seguros Hey Mundo, que te hace volar a destinos de todo el mundo. Hablamos con expertos viajeros sobre guías, consejos y anécdotas. ¡Buen viaje! Hola viajeros, bienvenidos a este nuevo podcast de Viajes Hey Mundo. Te saluda al frente de esta nueva aventura sonora Josu López. En Instagram me podéis encontrar como arroba travelvideoblogger. En el viaje sonoro de hoy descubriremos cuáles son los grandes libros que no pueden faltar en una biblioteca viajera y que a buen seguro han inspirado más de uno y una aventurarse en lo desconocido. Pero antes de empezar este podcast quiero recordarte que si vas a embarcarte en un nuevo viaje es muy recomendable llevar en la maleta o en tu mochila un seguro de viaje. En Hey Mundo tienen el mejor seguro para cada ocasión y con el compromiso de estar a tu lado cuando lo necesites. En el programa de hoy tenemos con nosotros a dos creadores de contenido a quienes conozco además desde hace unos cuantos años y que sé que son además grandes lectores. Son Dani Queral y Leticia Gómez. Desde sus blogs, Un viaje creativo, Dani y Aprendizaje Viajero, Leti, traen hoy al podcast de Viajes Hey Mundo su particular perspectiva sobre los grandes libros que han dado forma a sus aventuras y les han inspirado a trazar nuevos caminos. Podéis encontrarles en Instagram como arroba danikeral con K y aprendizaje viajero. ¿Qué tal Leti? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Josu? Muchas gracias por haberme traído aquí a hablar de libros y viajes, que encima es una conjunción perfecta. ¿Y tú Dani? ¿Y dónde te encontramos? ¿En casa? Muy buenas Josu. ¿Qué tal Leti? Pues muy bien, aquí andamos con ansias de hablar de libros, que es uno de mis amores junto a los viajes. Bueno, los libros además pueden ser compañeros indispensables, no para los viajeros, que nos proporcionan inspiración, conocimiento y una ventana a diferentes culturas, personas, lugares. Hoy además queremos aprender con Dani y Leti acerca de los libros que consideran ellos esenciales en su biblioteca viajera. ¿Cuáles son esos títulos que nunca o que no faltan en vuestra mochila, si es que los lo lleváis de viaje o, en su defecto, en la estantería, antes de emprender una nueva aventura, Dani? Pues, a ver, la pregunta es muy complicada, supongo que Leti también lo tendrá complicado. Incluso tú y Josu, si te hacemos esta pregunta, estará jodida. Pero casi distingo entre dos partes. Los que están en la estantería antes de viaje, que son los que me preparan un poquito en la forma narrativa, en la forma de escritura, y los que me llevo de viaje. Los que me llevo de viaje siempre son sobre el destino, con lo cual siempre son variables. Siempre busco uno de forma un poquito más específica sobre el destino y que me hable en ese momento, según mi momento vital, que me aporte más para ese lugar. ¿Y tú, Leti, tienes algún, bueno, luego hablaremos igual de libros específicos de cabecera, pero no sé si usas más los libros para inspirarte, para leer, aprender y que, bueno, te dé nuevas perspectivas, ¿no? Incluso a la hora de escribir en tu blog. Pues sí, o sea, yo tengo que decir que nunca he sido gran consumidora de literatura de viajes específica. Siempre he leído, pues, libros de todos los géneros y gracias a ellos he llegado a destinos, ¿no? Entonces, también, como bien decía Dani, creo que también es importante lo de saber qué libros tienes en tu estantería y qué libros te llevas de viaje. Yo es verdad que ahora, en los últimos años, he ido cambiando un poco y sí que busco, más que libros, busco escritores del destino. Pues, por ejemplo, ahora acabo de estar en Rumanía y busco escritores rumanos y a través de sus libros llego a ese destino. Entonces, eso es algo que me gusta mucho hacer. Bueno, además, me imagino que es una buena forma de, bueno, desde otra perspectiva, quizás los hay más que pueda ser ficción, pero también a través de la literatura y de reflejar, ¿no? Incluso en la ficción, costumbres, maneras de vivir, ¿no? Incluso de otras épocas del país que estamos visitando nos ayudan a aprender. Viajar, además, es una experiencia, ¿no? Que despierta la creatividad en muchos aspectos, desde, bueno, por supuesto, la planificación del viaje, la captura de momentos mientras lo estamos haciendo y, sobre todo, poder vivirlo, ¿no? Con nuestros cinco sentidos. Los libros, además, pueden desempeñar un papel crucial en este proceso, como estabais comentando, ¿no? Que también nos pueden ofrecer inspiración, bueno, perspectivas nuevas, ¿no? De poder ver un destino que vamos a ver. No sé si, Leticia, podrías compartir con nuestros oyentes algunos títulos que te hayan, vamos a decir, impulsado a explorar el mundo. Bueno, a verlo quizás de otra manera. Bueno, a desarrollar tu creatividad para luego poder contar tus propios viajes. Sí, pues mira, voy a hablaros de dos libros. Uno bastante cercano, que creo que es un libro obligatorio que deberíamos tener todos. No es literatura de viajes, pero es Palabras Mayores, de Emilio Gancedo, no sé si, bueno, lo conocíais. Él mismo, dentro del libro, se llama El viajante, creo que es El viajante, ¿no? Y hace, pues creo que lo publicó en 2015, es un libro, o sea, para escribirlo, estuvo viajando durante, creo que fue como medio año, por las zonas rurales de España. O sea, si se quedó aquí al lado. Y habló con la gente de los pueblos, de hecho empieza en Galicia, hablando con gente ahí en Galicia. Y a mí me encanta porque es un libro que recoge memoria, conocimiento, y una manera de acercarse al destino y a la gente como muy cercana, muy entrañable y que creo que todos deberíamos, pues tener en los viajes, ¿no? Y ser viajeros y escuchar lo que la gente del destino también nos tiene que contar. Y luego otro libro que tampoco, pues no es literatura de viajes, de hecho es poesía. Este libro es Cuaderno de Nueva York, que es José Hierro, que es mi poeta preferido, ¿no? Y este es su último poemario. Y no trata, o sea, se llama Cuaderno de Nueva York, pero en verdad cuando lo estaba escribiendo ya es verdad que estaba al final de su vida y no solo recogió la temática de Nueva York, bueno, de lo que había escrito durante su vida, sino que recogió un poco, pues, su sentir, cómo estaba en ese momento, la poesía que se estaba escribiendo en ese momento, lo que él sentía y lo que él quería dejar, pues, a las nuevas generaciones también. Y bueno, es un libro precioso porque encima José Hierro, bueno, estas ilustraciones no son de él, pero José Hierro hacía acuarelas y demás también, entonces era otra manera de ilustrar lo que él veía del mundo y bueno, pues ahí lo dejo. Bueno, eso sí que es además eso, creativo e inspirador, ¿no? Los dos libros que comentas. Y hablando de viajes creativos, pues, también Dani Keral, que su blog se llama Viaje Creativo, seguro que tiene, ¿no? Algunos títulos, bueno, como decías, que te habían podido impulsar, ¿no? A explorar, a ir a una zona concreta, bueno, o a contar tus propias narrativas, ¿no? En tu bitácora. Sí, a ver, me pasa también lo mismo como a Leti, recurro a veces a no libros estrictamente de viajes, pero sí voy a citar alguno, un poco una mezcla, quizá el que más en su momento, en el germen de mi blog, que es uno de Kerry Smith, que es, ella generalmente hace journals, hace libros un poco más interactivos y de juguetear con las cosas, con los lugares, y se llama Cómo ser un explorador del mundo. No lo tengo aquí conmigo porque ahora mismo no tengo apenas libros aquí conmigo en mi casa, son los que he comprado, pero no los que tenía en la biblioteca. Así que, bueno, ese es un journal que te invita a hacer en diferentes capítulos, diferentes exploraciones creativas del entorno o de los viajes, y es una forma muy diferente de afrontar el día a día, incluso las calles de tu barrio. Es una forma de ver el mundo que aconsejo sobre todo a quienes quieran salirse un poco de lo típico y de lo tradicional del destino. Otro libro que este no está vinculado con viajes, pero que sí que tiene ese aspecto viajero, por así decirlo, es un clásico de George Perek, que es Especies de espacios. Especies de espacios es lo mismo que Kelly Smith genera unas reflexiones y unos juegos con la forma de ver el entorno y de interpretar el entorno que te abre la mente para sacar jugo a aquello que habitualmente no verías en un destino. Y ya por decir otro que también es muy juguetón, es uno de unos amigos que tenemos en común, Pablo Struber y Ciaro Marco Teric, que es un pequeño librito que me encanta a mí, que es Turista lo serás tú, que es un libro que escribieron también en consonancia, utilizaron ahí a varios colaboradores como Lucía Rubén, de Algo que Recordar, como Nico Villalba, y son pequeñas pruebas y también para formas de juguetear con el destino y hacer los viajes un tanto diferentes. Bueno, pues nada mejor que esas propuestas, como dices, para incluso, ya no hace falta ir a destinos lejanos ni exóticos, sino a nuestra propia ciudad, poder empezar a juguetear y a probar para verlo o verla con otros ojos. No sé si tenéis algún escritor cuyos libros se puedan encontrar siempre, bueno, en vuestra estantería, si tenéis más de uno, aparte de los que habéis comentado, o si os lleváis algún libro de cabecera o un tipo de libros, no sé si llamarlo un género, o quizás si tenéis un libro fetiche que es casi como un amuleto para ir de viaje. Empieza tú, Leti. Pues también como muy complicado elegir, porque es un poco elegir entre mamá o papá también y elegir libros a veces es como cuando te preguntan cuál es tu libro favorito, cuál es tu película favorita, ¿no? Pero, mira, me voy a volver a centrar un poco en la literatura de viajes. Todos conocemos a Javier Reverte, por ejemplo, Javier Reverte es un clásico, ¿no? Cuando te vas a algún lado dices voy a buscar algo de Javier Reverte que seguro que ha escrito sobre ello o que ha estado en ese lugar, ¿no? Y luego hay otros, dos escritores que son periodistas, yo ahora leo mucho, pues esos libros escritos por periodistas y que me gustan muchísimo y que son muy conocidos que son Miquelay Estarán, bueno, Ander y Zaguirre también, que esté en su libro, por ejemplo, Potosí, a mí me voló la cabeza y encima estaba viviendo en Bolivia, fue él allí a La Paz y estuvo hablando de Potosí, de cómo había sido el proceso de escribir este libro, ¿no? Y pues a mí me voló la cabeza porque también es un sitio que cuando tú vas al país buscas información, ¿no? es muy famoso ir a las minas a hacer turismo y de repente lees esto y dices espérate, espérate, ¿qué estoy haciendo? Allí hay gente que cuando yo dejo ese lugar se quedan allí con una serie de... es que no sé cómo decirlo, la gente que sigue viviendo allí y que tienen unas realidades que muchas veces tú cuando vas a hacer turismo y hay que mira qué curioso que estoy aquí en la mina no eres consciente de... La dureza que hay detrás, ¿no? De sus formas de vida. Y de todo lo que hay allí y que hay partes pues claras y oscuras. Sí, que quizás a través del turismo vemos una capa muy superficial y durante un tiempo muy corto pero luego detrás como en todas las realidades hay, como dices, la cara A y la B. Y tú, Dani, no sé si tienes algún escritor, bueno, no sé si llamarlo fetiche o algunos libros que, bueno, que siempre lo tengas ahí un poco en el punto de mira. Sí, a ver, tirando lo mismo que me ha comentado Leti de un tiempo a esta parte también en la forma no solo en el blog sino también para la escritura que he hecho para medios he ido tirando más al periodismo a la crónica viajera, al periodismo narrativo y aparte de Anderiza que ya estarán que han mencionado para mí siempre están o bien en la mochila o bien en el libro electrónico o bien antes de salir haciendo esas lecturas previas, Martín Caparrós, Leila Guerrero, Virginia Mendoza, hay muchos autores periodistas o vinculados con periodismo que realizan una literatura de no ficción que a mí me inspira mucho tanto para saber cómo investigar un lugar como también cómo escribir un lugar y aparte ya no solo relacionado con el destino sino por ejemplo hay un libro de Martín Caparrós que es La crónica que es básicamente casi una clase magistral de principio a fin de cómo hacer una crónica ya no solo de viajes sino también para perfiles de gente que te encuentres en el camino y cómo investigar y cómo hablar con la gente para sacarle esa parte más humana y más personal del lugar y sí esos para mí son los que casi siempre están en mi mochila o en mi mente Cosa que podrían ser autores que de alguna manera han moldeado y también te han podido inspirar a la hora de documentar y de contar tus viajes desde una forma que además lo haces en el blog y en redes vamos a decir de forma inusual y más creativa no algo muy estándar ¿no Dani? Sí intento ir a ver no siempre también dependiendo de la publicación pero siempre en mi forma de vincularme con el mundo intento hacerlo de una forma diferente porque es lo que me pide el cuerpo últimamente también estoy haciéndolo más por la vía artística y con la vía más de los mapas jugando con artistas que han jugado con la cartografía y de ahí han salido unas obras ya no solo de literatura sino también pictóricas o escultóricas que a mí como decía Leti me vuelan en la cabeza la forma de narrar un lugar y descubrir un lugar a través de unos formatos que no son los habituales a mí eso me fascina bueno yo voy a incluir un libro que en su momento me leí también que por lo menos me llamó la atención también como percibir del mundo incluso el ser humano ¿no? hasta qué puntos puede llegar que es hacia rutas salvajes de John Krakauer también que me gustaba mucho ¿no? esa historia de Christopher McCandless que es un bueno pues un joven aventurero ¿no? que renuncia a la vida convencional ¿no? que bueno algunos pueden llevarlo al extremo ¿no? esto que podemos decir de hacer un gran viaje pero bueno este ya metiéndose en la naturaleza salvaje de Alaska y esa experiencia ¿no? que tiene vamos a decirnos libre de las ataduras de la sociedad pero que bueno que también pues se enfrenta a desafíos para los que probablemente no está preparado y termina pues de una forma un poco torcida vamos a decir compleja vamos así que bueno también me gustaría preguntaros si tenéis alguna anécdota específica acerca de cómo un libro no sé si que hayáis encontrado de viaje que hayáis decidido comprarlo en el destino por ejemplo ¿no? o que haya desempeñado también un papel crucial en proyectos ¿no? que estáis que estáis haciendo con el blog no sé si tenéis algún algún ejemplo ¿comento yo? Dani 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 sí como decía antes como siempre hago búsquedas de literatura para llevarme los libros en viaje de hecho los libros se convierten en sí mismo en diarios es una forma más de del propio viaje hago una meta un metaviaje dentro de dentro del propio viaje y siempre escribo mis pensamientos y las reflexiones que me provoca el lugar respecto a lo que leo en el libro pero en concreto en un viaje que que hicimos Eva y yo por Sudamérica por varios meses ahí íbamos un poco en mente en busca de los originarios a pobladores originarios del Bicono Sur y ahí estuvimos buscando en Buenos Aires primero y después en en diferentes pueblos en Puerto Natales etcétera diferentes publicaciones encontramos varios muy interesantes de antropólogos de periodistas también que hablaban sobre pueblos originarios uno de ellos es un poco el nombre es un poco raro lo tengo aquí apuntado que se llama de manera sagrada y en celebración es de un antropólogo que ya está muerto argentino y básicamente muestra toda esa cara de los pobladores originarios que poblaron el Cono Sur de los cuales conocemos poco más allá de los Mapuche y que desvelan muchos elementos culturales que han ido desapareciendo con el paso de las décadas y para mí ese fue un libro que además era un buen libraco o sea estuvimos llevándolo en la mochila y era un buen libraco pero conforme íbamos avanzando fue muy clarificador a la hora de entender a las distintas personas que nos encontrábamos de diferentes pueblos originarios ya sea de Cahuéscar de Llaganes de los propios Mapuche y para mí fue una experiencia de literatura y viaje muy reveladora y tú Leti no sé si aparte por ejemplo de ese Potosí sé que estuviste viviendo un tiempo en Bolivia si te has encontrado con otros libros que no necesariamente tengan que ser de viajes que han sido importantes en algún momento de tu vida o con algún proyecto o escritura pues a ver más que con con proyecto o escritura yo los los tengo como libros de nuevo como que me han hecho plantearme muchísimas cosas pero ya en cuanto a los medios que uso para informarme eso la manera de viajar los países a los que voy el entender la gente de esos países ¿no? y hay un libro que es durísimo que a mí me llegó muchísimo que se llama y tiene un título bastante largo y también es de un periodista se llama Queremos informarles de que mañana seremos asesinados junto a nuestras familias es un reportaje en el que se narra lo que pasó en Ruanda en los años 90 este genocidio de los Hutus contra los Tutsis bueno el libro ya es un viaje en sí mismo ¿no? no te cuenta solo ¿no? porque tú buscas información en internet y te pone como unas fechas como super marcadas de esto pasó en el 94 y fue de aquí a aquí y tal este libro te lleva al pasado pues eso no hace 10 años 20, 30, 40 sino hace muchísimo más te pone en contexto por qué surgen o por qué pasan las cosas que pasan ¿no? bueno al final con África se han hecho pues ya desde la época colonial siglo XIX se han hecho cosas estrepitosas pero luego también las cosas que siguió haciendo la gente y las organizaciones internacionales ¿no? que a veces dices bueno van allí a ayudar y al final pues también otra manera de explotarte la cabeza de madre mía ¿en quién puedo confiar? si quien está allí para ayudar está haciendo atrocidades también iguales a las que pues hacen los que asesinan entonces sí sobre todo a mí los libros me cambian como en la manera de aproximarme al mundo y eso creo que también lo hacen tanto los libros como viajar porque cuando viajas también ¿no? como si te metes mucho en un lugar esto es una transformación que te va pasando a ti entonces ya va cambiando cómo eres cómo escribes lo que haces Dani tú tienes preferencia por libros escritos creo que manejas todos los formatos fotográficos recursos audiovisuales también no necesariamente son libros pero otra otra forma de contar ¿qué prefieres? ¿no? los libros electrónicos pues por preferir prefiero libro escrito y papel eso es lo que prefiero por lo que comentaba antes de que yo voy con mi boli con mi lápiz y me pongo a llegar a batear conforme estoy de viaje algo que a algunos pues a lo mejor les parece sacrilegio el subrayar escribir sobre el libro en esos libros en concreto son para mí en plan de súper subrayables súper escribibles y vamos hago con ellos si se mojan prefiero que no se mojen los protejo mucho pero son parte de los restos del viaje si te ha caído un poco de mate pues bueno ahora ha caído mate ahora huele a mate que mata y pero sí prefiero prefiero la parte escrita es cierto o sea la parte de literatura en papel el libro digital me acompaña más que nada porque hay hay viajes largos que también me requieren leer otras cosas y claro ahí es donde ya necesito un poco más de compactación y ahí pues están libros de poesía libros de relatos Eduardo Galeano es también uno de los que está constantemente con sus pequeños micro relatos pequeñas historias cosas que me me inspiran pero que claro no me pueden acompañar porque si no tendría que ir con una mochila solo de libros y tú Leticia me imagino que eres amante del papel no sé si también aprovechando eso si algún libro lo has comprado de viaje y ha llegado a casa si se ha quedado alguno por el camino que te llevaste si intercambiaste algún libro no lo sé sí creo que donde más libros compré fue en Sudamérica también puede ser por al final la facilidad del idioma ¿no? de Argentina recuerdo traerme y es que solo estuve como estuvimos 4 o 5 días en Buenos Aires y recuerdo traerme bastante sobre todo de Bío y Casares y luego en cuanto al libro electrónico en papel yo era súper estricta en plan de no jamás libro electrónico en plan de yo no 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 nunca hasta que de repente haces viajes más largos y quizá no te da igual con un libro o tampoco te quieres llevar un libro muy gordo porque pesa mucho y entonces hace dos navidades me regalaron el ebook y debo confesar que es una maravilla no solo de viaje sino yo leo a veces mucho en la cama y pues es comodísimo porque yo en la cama los brazos se me quedaban muertísimos sujetando el libro y con esto es que me lo pongo así con la solapita en la cama y es una maravilla bueno los avances de la tecnología y que también al final también bueno viajar y nos abre también a tener otras perspectivas y por qué no además bueno de alguna manera como no nos podemos llevar toda la biblioteca encima es una buena manera de tener todos esos recursos a mano tengo también por ahí otro libro que ha salido hace muy poco y además creo que se ha presentado aquí en España que es Viajar cambiará tu vida bueno pues es un youtuber súper conocido de Alan Estrada Alan por el mundo que bueno pues cuenta también sus odiseas como viajero ha estado en un multitud de sitios desde cuando viajó por primera vez como mochilero a Cuba como bueno sobrevivió a su primer también viaje en la India y también la sensación de sumergirse a 3.800 metros para encontrarse con los restos del Titanic y además también bueno pues es un yo creo que también de alguna manera como un canto a la vida a intentar seguir viviendo con asombro cada viaje sobre todo bueno gente como nosotros que viaja mucho y que también pues hay veces que parece que determinadas cosas no las has visto exactamente igual pero te recuerdan algo que has vivido anteriormente también admitir y aprender que no lo sabes todo por mucho que hayas viajado y también bueno que viajar es muy peligroso pero no por lo que te vaya a pasar sino porque puede que te cambie la vida y algunos de nosotros pues sí que lo sí que lo ha hecho oye siempre deseamos que en los viajes no tengamos ningún tipo de percance y hay veces que ocurren cosas no sé si habéis tenido algún incidente en viaje ya que nuestro compañero de viajes Geimondo para el que probablemente los libros no os habían preparado y bueno de ahí también con ese paralelismo con el libro llevar siempre un seguro bajo el brazo pues viene bien a la hora de emprender antes durante y después del viaje Leti pues a ver tengo la suerte de que no me han pasado cosas muy gordas de viaje sí que me pasó en Bolivia también porque estuve más tiempo sí que estuve un mes con problemas intestinales y demás y luego he tenido las típicas pues cancelaciones de vuelos retrasos en vuelos y ahí sí es verdad que pues hay dos cosas que te dejan muy tranquilo que una es ir con seguro ¿no? con el seguro de Heimondo y otra es tener un libro porque al final o sea o bien estás mal en una cama de hospital aburridísimo pues tienes el libro o las horas estas interminables de salidas a las nueve y hasta la una de la mañana no sales pues yo también tengo un libro en la mano la verdad Dani también ha hecho además bueno también muchos viajes pero también algún que otro gran viaje como decías por ejemplo en Sudamérica de varios meses no sé si hubo algún incidente por ahí en el que el seguro voy a ser un un gran aliado sí hubo hubo en Sudamérica a nivel salud personal no hubo gran cosa una autitis ahí un poco pesada por Chile pero vamos lo más gordo fue quizá algo vinculado más con con el tema robo que en Buenos Aires sí que me robaron la mochila con prácticamente todo el equipo y y claro ahí se llevaron con cámara todo menos un objetivo grabadora y bueno diversas cosas de valor y y claro en ese caso que fue un robo con una mano armada es cuando te vienen todas las cosas a la cabeza en plan de vale qué es lo que valoro más y sobre todo qué me puede haber pasado y qué pasa si no estoy con algo que me me prevea la seguridad y la y la salud y claro en este caso evidentemente estaba con un seguro aparte a mayores en el caso del equipo siempre voy con un poco sobre todo en viajes largos voy con el equipo asegurado a mayores para cubrir cosas más de tecnología más específicas porque a veces sí que he ido con proyectos con material caro pero pero sí o sea la parte de seguro ahí David va a ser por delante de mis ojos cuando vi el cuchillo ahí diciendo vale tomo la mochila bueno estás de vuelta y estás como se dice en pie con lo cual eso es buen síntoma oye para ir terminando qué consejo le daríais Leticia a alguien que quiere o desea aprovechar al máximo la lectura durante sus viajes y aventuras porque hay veces que bueno vamos no sé si viajando dependiendo del tiempo también hay espacio para la lectura imagino también hay trayectos puede ser una buena compañera ¿no? sí creo que el principal consejo que daría es que que elija el libro con con el que se sienta él o ella se sientan cómodos o sea al final también es verdad que hay ciertos libros ¿no? de estos de listas de los 100 libros que te tienes que leer las mejores novelas de la historia ¿no? y bueno pues igual no eres el lector objetivo de esas novelas o no son para ti entonces creo que también como aparte de buscar igual una novela que te ayude a entender mejor el destino creo que tienes que buscar una novela que te haga disfrutar simplemente o sea que te haga también pasar un buen rato porque a veces necesitas también en un depende del destino al que vayas ¿no? hay destinos también que son súper ajenos a lo que tú conoces y a veces un libro es un buen lugar seguro entonces pues eso bueno eso sería como cuando te cansas de la gastronomía local y de repente recurres bueno vamos a decir a la pizza o la pasta que es más común que una tortilla de patatas ¿no? Dani también en los libros o la lectura crees bueno sabemos ¿no? que contribuye al desarrollo personal pero en tus viajes de alguna manera te ha aportado como un plus sí de hecho para mí es fundamental el libro en prácticamente cualquier viaje no recuerdo ahora mismo un viaje que no haya sido acompañado con un libro precisamente porque quería que el viaje se convirtiese en metaviaje es decir estar haciendo un viaje físico por el territorio a la vez que haya sido un viaje lector mental a través de las hojas del libro que había elegido y ahí es donde coincido con Leti de elegir el libro que vaya más en consonancia con uno mismo y sobre todo el estado en ese momento yo he pasado por fases donde ahora leo más a lo mejor de crónica viajera más de cartografías creativas pero he pasado por otras fases donde he leído otro tipo de literaturas vinculadas o no con viaje y para mí eso es fundamental sobre todo porque para mí hace una construcción completa del disfrute del destino y no tiene por qué ser un libro que hable del destino puede ser un libro que hable solo de una pequeña parte a lo mejor de algo vinculado con ese destino y no tiene por qué ser un recorrido un diario de viaje ni nada por el destino bueno esos viajes además y esos libros que o nos inspiraron a vivir una aventura o nos acompañaron en ella o bueno se convirtieron en una parte importante en un momento de nuestra vida yo recuerdo por ejemplo cuando dice la Panamericana vi también la película de héroes de motocicleta y más allá de lo que son los personajes etcétera como el Che era eso la vivencia de poder hacer una travesía durante mucho tiempo por un continente e intentar verle vamos a decir el alma las realidades de otras personas para terminar además este programa nos despedimos con un test rápido de preguntas cortas y respuestas concretas así que si estáis listos vamos en orden Leti y Dani os pregunto primero ¿libro favorito que siempre llevas contigo? ya me habéis dicho que no exactamente veis el mismo pero ¿alguno que llevéis en vuestros viajes o el último que estéis ahora mismo leyendo? pues mira te voy a decir Océano África de Xavier Aldecoa ¿y tú Dani? pues te diría Las viejas sendas de Robert McFarlane ¿libro o un libro que os pudo inspirar para comenzar el blog de viajes? o por lo menos que era una referencia si quieres comento yo dale dale es que es difícil es un test difícil en mi caso como ser un explorador del mundo de Kerry Smith porque es el que empezó con todo el boom mental vale yo te voy a decir me he quedado en blanco perdón bueno pues puede ser un libro en blanco que todavía está por escribir no te voy a decir en la Patagonia vale este por ejemplo un libro que esté asociado ¿no? y que os bien nos haya impulsado a explorar un destino específico o tenga relación con él ¿no? puede ser de cualquier tipo vale pues yo diría dos uno de un sitio que he explorado y otro que me queda por explorar pero que tengo muchas ganas ese último es también de Bruce Chadwick en la Patagonia pues es Los trazos de la canción que me da unas ganas terribles de conocer Australia gracias a las songlines y el otro es La India por dentro de Álvaro Enterría que es un libro que me descubrió la complejidad de India antes de ir a India y me ayudó muchísimo ¿y tú Leti? vale pues yo te voy a decir es una novela se llama De parte de la princesa muerta que es de Kenice Murat que empieza es un relato que empieza a principios del siglo XX imperio otomano luego se van al Líbano y luego hace una serie de viajes por un montón de lugares ¿no? y ahí un poco las ganillas estas de Turquía empezaron ahí bueno pues tomamos nota ya tenemos unos cuentos para leer un libro que recomendaríais a alguien que busca aventura o motivación para viajar no sé a ver que puede evocarle deseos de viajar viajar Dani venga tiro otra vez por los amigos Strube y Marco Tegui y el libro de los grandes viajes ¿y tú Leti? yo voy a recomendarles a una escritora de estas que se podría decir un poco de bestseller ¿no? que a mí me ayudó al principio que es Matilde Asensi que es súper conocida escribe novela de es como de aventuras e histórica ¿no? pues podría decirles el Salón de Ámbar o el Último Catón que son súper conocidos muy fáciles de leer y muy disfrutones bueno pues aquí termina este test muchísimas gracias Dani y Leti por compartir esa pasión por los viajes y también por supuesto por la lectura y los libros además todas estas historias recomendaciones experiencias forma de escribir forma de contar forma de transmitir lo que cada uno de ellos viven los podéis encontrar en sus blogs un viaje creativo y aprendizaje viajero pues nada muchísimas gracias además por ser esa fuente hoy de inspiración para recordarnos además que como decíamos cada viaje empieza con una página en blanco y una historia por descubrir y si nos llevamos un libro pues seguro que nos ayuda muchísimas gracias Dani a ti a ti a ti muchas gracias Leti muchas gracias a ti 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 nos despedimos y haciendo referencia además a uno de los escritores que comentaba Dani Martín Caparrós me gustaba una frase que dice cuando viajas dejas de ser tú y te conviertes en alguien más y eso bueno pues como estábamos hablando también se puede hacer sumergiéndote en la lectura en un viaje creativo además a través de las palabras mental e imaginativo con el que además desarrollamos la empatía y la comprensión del mundo en el que vivimos y a ti amante de los viajes te espero en el próximo programa de viajes Hey Mundo con el equipaje cargado de nuevos destinos todo muy bien organizado el peso distribuido y un montón de consejos para que sigas viajando más con menos si estás pensando en viajar a uno de estos destinos del programa no te olvides de entrar en la web heymundo.es para contratar tu seguro de viaje viajes Hey Mundo es una producción original de seguros Hey Mundo y radio viajera Travel Podcast ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!